es tratar de no saber algo o simplemente confesarlo nosotros sabemos, conforme uno más lee más sabe que ignora cosas, entonces ahora en clase, bueno yo les digo y en que año se publicó, no sé el llano en llamas no sé, a ver, pregúntenme entonces le van sus manos así en actitud de en actitud de goble y aparecen mi abuelo tenía una frase para eso que decía, manolete, manolete si no sabes torear, ¿para qué te metes? que yo sé que ahora está en las épocas muy antitaurinas, entonces igual no goza de buena reputación la frase eso viene un poco a darme el pie para decir cuando dicen es que saben todo, no, no sabemos todo solo contestamos lo que no sabemos ustedes no se dan cuenta, pero nosotros cuando leemos una pregunta que no sabemos, muy elegantemente la pasamos al final hola ¿qué lees? mala Gracias.